Muy buenos días, hoy es miércoles 14 de agosto de 2024 y estas son algunas de las noticias más importantes con las que comienza esta mañana Colombia y el mundo en Así despierta Colombia y el mundo. Bienvenidos. Vamos a dar inicio con la revista Semana. Jerome Zanabria confrontó a Gustavo Bolívar en público y le dijo sus verdades. Ya sabemos esto cómo termina. Una fuerte polémica se generó hace poco debido a la contratación de influenciadores por parte del gobierno nacional. Asimismo, el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, aumentó la controversia luego de lanzar Irónico Trino en X. Busco influencias para, primero, desmentir las calumnias de la oposición. Segundo, hacer pedagogía en temas que un sector de la prensa te ergiversa. Tercero, comunicar los logros del gobierno y de la entidad que dirijo. Cuarto, informar sobre las convocatorias que hacemos para ayudar a la población más vulnerable, escribió el ex senador Gustavo Bolívar. Frente a esta publicación, la estudiante Jerome Zanabria no se quedó callada y le respondió al ex congresista de la República a través de esa misma red social, donde puntualizó que la izquierda se ha gastado millones en contratar bodeguedos. Es sabido que la izquierda usa millones de pesos para financiar sus bodegas de ataque, desinformación y comité de aplausos. Misma estrategia que ya la usó Bolívar en el paro nacional, financiando a los vándalos. Ya sabemos cómo termina esto. Sentención, la joven. Este es el trino de la joven Jerome. Seguimos con una noticia del diario El Colombiano de Medellín. Una noticia de última hora. Atención, la Corte tumbó la reforma al Código Electoral. En abril de 2022, la Corte Constitucional también tumbó la reforma al Código Electoral. La sala plena de la Corte Constitucional tumbó, por segunda vez, la reforma al Código Electoral. La decisión ocurrió luego de que los magistrados encontraran múltiples vicios de trámite durante el paso al articulado por el Congreso. Esta es la segunda vez que la iniciativa, impulsada por el ex registrador Alexander Vega, naufragan terrenos de la Corte Constitucional, precisamente por errores de trámite. La decisión de la Corte fue unánime y tuvo la ponencia de los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo. Ley de cuotas de género, inclusión de nuevas tecnologías, ampliación en el horario para votar y registro civil para comunidades étnicas eran algunos de los cambios propuestos por la reforma al Código Electoral. El documento de 281 páginas entró por segunda vez al Congreso en agosto de 2022 y alcanzó a tener el respaldo del presidente Gustavo Petro y de su entonces ministro del Interior, Alfonso Prada. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó a Petro por su discurso en la Universidad de Caldas. Se siguen robando el país. El presidente se refirió a la vida en Marte y la importancia de poner a Colombia a la vanguardia en nuevas tecnologías en el continente. En la tarde del martes 13 de agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro, junto al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, inauguraron la primera facultad de inteligencia artificial en el país, que funcionará en la Universidad de Caldas. Pero en medio de su discurso, el primer mandatario se refirió a varios temas que causaron críticas entre sus opositores. Una de las voces que se fue en contra de Gustavo Petro fue la senadora María Fernanda Cabal, que a través de una publicación en su cuenta X, aseguró que mientras el primer mandatario habla disparates en público, los hechos violentos en los que se registran masacres en el país aumentan. En su mensaje, la congresista se refirió a otros temas como el narcotráfico y la falta de inversión. Incluso aseguró que el robo del dinero del país continúa. Mientras Petro hice todo tipo de disparates en público, aumentan las masacres, crece el narcotráfico, cae la inversión, sube la gasolina y se siguen robando el país, aseguró la congresista. Bueno, seguimos con una noticia importante del nuevo siglo, a través de su portal elnuevosiglo.com.co. Una noticia internacional de última hora. México suspende diálogo con Brasil y Colombia sobre crisis venezolana. Antlo advirtió que no continuará las conversaciones hasta que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se pronuncie sobre las elecciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció durante este martes que por ahora suspenderá el diálogo establecido con sus homólogos de Brasil y Colombia, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, sobre las elecciones de Venezuela que hasta el Tribunal Supremo de Justicia de ese país se pronuncie de lo ocurrido. Ahora no, porque vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral, respondió Anlo a la pregunta hecha por un periodista durante su rueda de prensa matutina, sobre su participación en los diálogos. Creo que el viernes de esta semana van a resolver sobre actas y sobre los resultados, entonces vamos a esperar, agregó. Eso es falso, Laura Sarabia defiende propuestas del presidente Petro sobre inversiones forzosas. La directora del DAPRE dio una dura respuesta ante las polémicas críticas que se han desencadenado tras la propuesta del jefe de Estado. La propuesta del presidente Gustavo Petro de reactivar la economía a través de inversiones forzosas generó un revuelo en sectores económicos y políticos que desde ya se han declarado en oposición a las sugerencias del Ejecutivo, al advertir serios reparos a la iniciativa que se estudia si será proyecto de ley o acuerdo con los bancos. Esta vez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Laura Sarabia, mano derecha del presidente colombiano Gustavo Petro, salió a su defensa y dio una dura respuesta ante las críticas que se han desencadenado tras la polémica propuesta del jefe de Estado. Una cosa es estar en desacuerdo con la propuesta de inversiones forzosas y buscar otras alternativas con el objetivo de llevar inversión. Y otra cosa diferente es decir que se van a expropiar los ahorros de la gente o expropiar los bancos. Eso es totalmente falso, escribió Sarabia en su cuenta X. Esperemos que así sea. Vámonos con panampos.com María Corina Edmundo González jurará como presidente en enero de 2025 María Corina Machado destacó en una entrevista con la agencia EFE que se debe aplicar toda la presión necesaria para que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, está convencida de que Edmundo González Urrutia tomará juramento como nuevo presidente el 10 de enero de 2025, cuando comienza el nuevo periodo de gobierno, pese a la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio por parte del Consejo Nacional Electoral CNE. Un triunfo cuestionado dentro y fuera del país. En una entrevista con EFE, la exdiputada liberal reiteró que el abanderado de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, PUT, ganó de manera avasallante los comicios, cuyo resultado oficial ha sido rechazado por numerosos países. Mientras que el centro Carter, que participó como observador en la contienda, señaló que el proceso electoral no puede ser considerado como democrático. La expedición de pasaportes será asumida por la imprenta nacional. La entidad asumirá estas funciones a partir de septiembre de 2025, según su directora, Viviana León. La directora de la imprenta nacional, Viviana León, aseguró que la entidad tomará las riendas de la expedición de los pasaportes colombianos a partir de septiembre de 2025. La funcionaria hizo énfasis en la fecha aclarando que la imprenta no asumirá esta función de manera inmediata, pues es en la tercera etapa. La tercera etapa es la que inicia en septiembre de 2025. La directora llegó al edificio nuevo del Congreso en el marco de un debate de control político contra el canciller Luis Gilberto Burillo, quien citado para responder inquietudes respecto a la producción de los documentos indispensables para viajar al exterior. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores no asistió por previa agenda en Cali. Y vamos a terminar con una noticia de la agencia de periodismo investigativo API a través de su portal agenciapi.com. El mensaje directo de María Corina Machado al presidente Gustavo Petro. La opositora al régimen de Nicolás Maduro le dirigió mensaje al mandatario colombiano. María Corina Machado, figura destacada de la oposición venezolana, emitió un mensaje dirigido al presidente colombiano Gustavo Petro, en el que subrayó la importancia de una transición política en Venezuela. Machado, quien respaldó la candidatura de Edmundo González tras haber sido inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia TSJ para postularse a la presidencia, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la continuidad del régimen de Nicolás Maduro, especialmente en términos de migración hacia Colombia. En una conferencia de prensa celebrada el día 13 de agosto, Machado se refirió a la necesidad de que los líderes regionales, incluyendo a Petro, Luis Ignacio, Lula da Silva de Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México, asuman un rol por activo en la crisis venezolana. Entonces, con estas ocho noticias del diario El Colombiano, sobre el código electoral que tumbó la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, perdón, la polémica entre Jerome Sanabria con Gustavo Bolívar, la senadora Cabal, crítico discurso de Gustavo Petro en la Universidad de Caldas. El presidente de México suspende el diálogo con Brasil y con Colombia sobre el tema de las elecciones en Venezuela. Laura Salavia sale en defensa del presidente Petro. María Corina Machado asevera que Edmundo González será el presidente desde el próximo año. La imprenta nacional asumirá la impresión de los pasaportes y el mensaje directo de María Corina Machado al presidente Petro. Damos por terminada esta parte de los titulares de la mañana. Por favor, no se olvide de seguirnos. Somos NET Internacional. Por favor, si te gustó este video, danos like y comparte con tus amistades. No se te olvide hacer comentarios de estos temas en la barra de comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Con a través de Supertans puede seguir apoyándonos para hacer crecer mucho más este proyecto. Activa la campanita de alerta para estar pendiente de las últimas notificaciones. Espero que tengan todos un excelente día. Nos veremos muy pronto. Hasta luego.